¡Avá, vá, 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 vá! Primer gran encuentro del Carnaval Sarguino 2018 Sábado 24 de Febrero Desde el mediodía en el Cococo Complejo Gras Sintético Felices del Cerro de Acuchimay Costadito del Recreo La Fortaleza ¡Azá, te gusta! ¡Azá, te gusta! ¡Azá, te gusta! El verdadero, es espectacular, el colorido Hermosas vestimentas de varones y mujeres Costumbres netas del Distrito de Sargua Habrá gran concurso de comparsas Con la participación de las diferentes comunidades campesinas Sargua, Topanga, Cuarcaya, Auquilla, Aparo, Chichagua Y pueblos vecinos Y al final del concurso de comparsas Habrá una yunza costumbrista al estilo Sargua Con la presentación de grandes artistas como Edith Coyahuacho Edwin Barrios Marcevina Flores Alicia Fulme Mardonio Juárez Erika Rasco Normita Tudelano Palomita de Tomanga Yolanda Capasca Penancio Yance Organiza la Asociación de Residentes Arruinos en Guamanga Ayacucho Sábado veinticuatro de febrero Desde el mediodía En el complejo Gras Sintético Felices Desde el Cerro Blancuchipay Costadito del Recreo La Fortaleza La Fortaleza En el complejo Yolanda Capasca Lo Gracias por ver el video.